Hola amigos, la vez pasada comprobamos con este analizador C50, este baristor del modelo S20K30 y vimos que con este analizador, el baristor de mayor capacidad que podemos medir era de 30 voltios RMS o AC o de 38 voltios voltaje DC y ese valor nos limita mucho al momento de trabajar ya que muchas veces los baristores que queremos comprobar es de un voltaje superior y en este vídeo te quería presentar cómo realizo las mediciones cuando se me presenta este problema por ejemplo con este baristor S20K460 que es para voltaje RMS de 460 voltios voltaje DC sería de 615 voltios con dos o tres ejemplos yo creo que nos valdría pero te voy a presentar algunos ejemplos más ya que quiero que viendo este vídeo te quede al 100% claro de cómo medir correctamente un baristor ojo que no vamos a medir la resistencia eléctrica del baristor sino vamos a ver el valor que nos da la hoja de características técnicas en la cual nos ayuda mostrándonos un valor con una prueba de un miliamperio el valor correcto que nos tendría que marcar o mostrar el aparato de medida en esta ocasión este aparato de medida que es un megómetro o un tester de aislamiento eléctrico quédate hasta el final de este vídeo ya que veremos muchos puntos importantes que podrían serte de ayuda en algún momento el valor correcto dicho esto empezamos rápidamente vemos aquí tres valores de voltaje esto ya lo hemos visto en un vídeo anterior a nosotros lo que nos interesa es el tercer valor de voltaje que nos muestra este impreso en esta ocasión de 47 voltios para este modelo de baristor el S20K30 pero veremos otros modelos más simplemente quiero empezar con este modelo ya que tengo un vídeo anterior en la cual vemos o explicamos el funcionamiento de este analizador simplemente quiero que vean el valor que nos muestra el analizador para poder compararlo con el valor que nos va a mostrar este tester de aislamiento eléctrico Fluke 1507 para ello vamos a retirarlo del sobre ahora vamos a conectar los cocodrilos o mordazas o caimanes de este tester Atlas 150 fíjense en ese valor 44.90 y va subiendo algunas centésimas dicho esto vamos a congelarlo y ahora vamos a comprobar esa misma medida con este tester de aislamiento eléctrico para esto tengo las ondas ya conectadas en el modo de voltaje como digo no vamos a medir la resistencia eléctrica del baristor vamos a retirarlo y vamos a colocar el selector en 50 voltios ya que el baristor según su hoja de características técnicas nos dice que nos tiene que medir 47 voltios como lo pueden ver en este momento por eso selecciono 50 voltios al realizar esta prueba con este o cualquier modelo de baristor siempre se tiene que ir a la hoja de características técnicas y voy a presionar el lock simplemente para no estar presionando el pulsador de test dicho esto vamos a conectarlo vamos a poner la iluminación para poder verlo con mayor detalle y hecho esto presionamos el pulsador de test como pueden ver nos marca 46 voltios DC que es el voltaje que nos interesa a nosotros y según su hoja de características técnicas es de 47 voltios a 1 miliamperio de prueba este tester de aislamiento eléctrico realiza sus pruebas de aislamiento a una intensidad máxima de 1 miliamperio como lo pueden ver en su hoja de características técnicas de este tester ese valor nos viene bien ya que es el valor que nos muestra la hoja de características técnicas del baristor que es a 1 miliamperio y no era como los 2 miliamperios que nos mostraba en esta zona este analizador ya que es el miliamperio mínimo de prueba que nos proporciona este analizador 150 que es de 2 miliamperios y si se habrán dado cuenta el valor que nos interesa es este que nos muestra aquí no es la resistencia eléctrica en este momento que como pueden ver es de 0.03 mega ohmios o 30 kilo ohmios en verdad este valor no nos debemos fijar ya que nos puede confundir ya que no hay ninguna hoja o impreso en la cual podemos o podamos contrastarlo para ver el valor de la resistencia por eso nos tenemos que fijar en este valor ya que este valor si lo tenemos en la hoja de características técnicas del mismo baristor también la hoja de características técnicas nos menciona que el valor de 47 voltios DC puede ser inferior en un 10% o superior también en un 10% si fuese inferior sería 42.3% y si fuese superior en 10% sería 51.7% en ese rango de valores de voltaje que nos mostrase este tester de aislamiento eléctrico sería correcto y con esto vemos que el baristor está correcto o está dentro de los valores que nos dice el fabricante mayor a 42.3% y menor a 51.7% dicho esto vamos a desconectarlo al realizar estas pruebas siempre póngase guante ya que hay un voltaje que nos está proporcionando este tester y obviamente en este momento es de 50 pero también puede ser de 1000 y entonces hay que realizarlo siempre con guantes de protección eléctrica dicho esto vamos a la siguiente medida para esto te quiero mostrar este baristor este modelo S20K420 que sería para protecciones en voltaje RMS de 420 voltios o voltaje AC y si fuese voltaje DC sería de 560 voltios como lo pueden ver en su hoja de características técnicas para quitar este valor que se ha quedado congelado vamos a presionar el bloqueo y vuelve otra vez al valor de 0 voltios DC para poder comprobar este baristor tenemos que ir a la hoja de características técnicas para ver a qué voltaje tenemos que poner el selector en este tester de aislamiento como lo pueden ver nos comenta que a un miliamperio nos debería mostrar 680 voltios DC como es del más o menos 10% lo correcto sería que nos muestre de entre 612 voltios a 748 voltios DC obviamente aquí en este analizador 150 no lo vamos a medir ya que no va a marcar abierto simplemente por curiosidad vamos a conectarlo recuerden que el orden de las mordazas cocodrilos o pinzas es indiferente en el baristor ya que no tiene polaridad y como pueden ver nos marca abierto como les comentaba al principio el valor de miliamperios mínimo es de 2 esto ya lo hemos explicado en vídeos anteriores dicho esto vamos a desconectarlo y una vez seleccionado a 1000 voltios ya que tenía que ser superior obviamente a 500 voltios porque su hoja de características técnicas nos comenta que nos tiene que marcar sobre los 680 voltios DC hecho esto vamos a conectarlo vamos a presionar este botón para que al presionar obviamente nos muestre el valor fijo y no tener que estar pulsando este botón de test como pueden ver nos muestra un valor de 657 voltios estando dentro de los valores que nos muestra su hoja de características técnicas de este baristor que sería de 612 como mínimo y 748 voltios como máximo y así comprobamos que este baristor está 100% correcto fíjense que el valor de los ohmios para nosotros nos es indiferente 0.5 mega ohmios o 500 kilo ohmios pero este valor como les comentaba en el baristor anterior no lo podemos contrastar con ningún valor ya que no lo tenemos en la hoja de características técnicas de los baristores y ahora vamos a retirarlo y vamos a ver un ejemplo más un ejemplo más con un baristor superior al baristor que hemos medido superior al voltaje S20K460 este baristor que lo pueden ver en este momento y hecho esto vamos a conectarlo otra vez para eso presionamos el botón de bloqueo y vamos a conectarlo pulsamos el botón de test y nos muestra 762 voltios ese valor también está dentro de los márgenes que nos muestra su hoja de características técnicas el mínimo sería de 675 voltios y el máximo de 825 voltios estando dentro de los márgenes y con esto comprobamos también al 100% que este baristor está correcto también fíjense que no me estoy fijando en la resistencia eléctrica que nos muestra ahora esto en verdad nos es indiferente que quede claro esto 600 kilo ohmios o 0.06 mega ohmios eso nos es indiferente porque ese valor como les he comentado ya repetidas veces no lo podemos contrastar y no nos serviría y si no lo podemos contrastar con otro valor no nos sirve presionamos el bloqueo para que se descargue la tensión eléctrica que está proporcionando este tester de aislamiento eléctrico vamos a ver otro ejemplo más en esta ocasión este modelo es de 14k 150 el 14 recuerden que es el diámetro ya lo hemos explicado en un vídeo anterior ahora bien en qué valor tengo que poner el selector para esto me tengo que ir otra vez a su hoja de características técnicas y me comenta que a un miliamperio el voltaje que me tiene que mostrar es de 240 voltios DC y según el más menos 10% sería de entre 216 a 264 voltios DC vamos a ello y ahora vamos a cambiar el selector lo vamos a poner a 250 ya que con ese voltaje puedo realizar las mediciones correctamente y hecho esto presionamos el bloqueo y también pulsamos otra vez el botón de test y me muestra 242 voltios DC como pueden ver se encuentra dentro de los valores que me comenta su hoja de características técnicas y con esto vemos que el baristor está 100% correcto con esto me cercioro que el voltaje quede descargado y comienzo a desconectar ahora bien para que quede claro quiero mostrarte dos medidas más y con esto terminaríamos simplemente para que te cerciores que los valores que nos muestra este analizador 150 con los valores que nos muestra este tester de aislamiento eléctrico es muy parecido puede variar un poco por los miliamperios que te comentaba que te comentaba al principio ya que este como lo puedes ver nos proporciona dos miliamperios como mínimo y este tester de aislamiento eléctrico nos proporciona un miliamperio ya que es su intensidad de corriente de prueba de un miliamperio vamos a ver este mismo S20K14 y el voltaje que nos interesa es este valor de 22 voltios tiene tres valores de voltaje pero esto ya lo he explicado en un vídeo anterior si tienen curiosidad pueden ir a verlo también explicaba este valor y este otro valor no lo vamos a volver a repetir vamos a retirarlo del sobre y hecho esto vamos a realizar la medida para esto vamos a empezar primero con este analizador 150 presionamos o pulsamos el botón de test y este es el valor que nos muestra a dos miliamperios para acercarnos lo máximo posible a la hoja de características técnicas lo tenemos que hacer a dos miliamperios no nos valdría con cinco diez o quince lo suyo es aproximarnos lo máximo posible a un miliamperio en este caso de dos porque es lo mínimo nos muestra 23.6 hecho esto vamos a retirarlo y vamos a medirlo aquí para esto nos tenemos que ir a la hoja de características técnicas ya que tenemos que poner el selector en el voltaje que nos comenta su propia hoja del baristor en este caso de veintidós voltios y para esto nos valdría con cincuenta voltios vamos a medirlo nos muestra veinticuatro voltios que es prácticamente parecido al valor que nos mostraba este analizador lo malo de este analizador que al minuto se apaga es indiferente aunque estés tecleando o que estés midiendo cualquier componente una vez puesto en marcha o encendido al minuto se apaga es algo que no me gusta como pueden ver según su hoja de características técnicas el mínimo es de 19.8 y el máximo de 24.2 estando dentro de los valores y con esto también comprobamos que este baristor está 100% correcto recuerden que este valor no nos interesa no nos interesa porque no lo podemos contrastar simplemente por eso ahora bien ahora dirán y qué pasa si lo pongo a 100 voltios pues vamos a probarlo cambiamos el selector a 100 y volvemos a realizar la prueba y nos muestra el mismo valor y ahora preguntará y qué pasa si lo pongo a 250 pues vamos a ello 250 y otra vez nos muestra los 24 voltios de C vamos a poner el selector a 500 voltios y me sigue marcando 24 voltios de C que es el valor que me interesa y es el valor que lo puedo contrastar ahora me dirán y qué pasa si lo pongo a 1000 voltios pues vamos a ello 24 voltios es el valor que me interesa obviamente aquí ya no está marcando un cortocircuito como pueden haber visto indiferentemente del valor que lo ponga el selector del tester de aislamiento eléctrico el valor de 24 voltios que es el valor que me interesa siempre es constante más no la resistencia eléctrica eso va a variar lo correcto sería obviamente ponerlo el valor en el valor más próximo al valor de prueba que nos muestra su hoja de características del baristor en este caso de 22 voltios obviamente el voltaje menor sería de 50 y por eso lo he puesto en 50 esto más que todo para que ciertas costumbres se nos queden dentro de nuestro subconsciente eso sería lo correcto pero han visto que no pasa nada si lo ponen en otro voltaje otro tema es por seguridad obviamente trabajando con voltajes menores dentro de la seguridad eléctrica es mejor ya que por ejemplo ahora mismo en 1000 voltios es muy peligroso manipularlo peligroso si lo tendría por ejemplo ahí aquí mismo sería peligroso tocarlo hay que volver a presionar el botón de test para que se realice la descarga eléctrica simplemente es por eso lo del selector siempre tratar en lo posible de trabajar a un voltaje menor y para terminar les voy a mostrar una última medición para esto vamos a desconectar y el que vamos a ver es este ese 20k17 y el valor que nos tiene que dar es el de 27 voltios dicho esto lo retiramos del sobre y hecho esto comenzamos a medirlo con el analizador 650 24 voltios 0506 vamos a dejarlo ahí he presionado esto simplemente para que se me quede congelado cuando retire o desconecte las ondas cocotrilos o caimanes hecho esto vamos a medir con nuestro tester de aislamiento eléctrico y vamos a ponerlo a 50 porque según su hoja de características técnicas el valor que me tiene que mostrar es sobre los 27 voltios viéndolos más y menos sería de 24.3 como mínimo y 29.7 como máximo fíjense los valores es muy cercano y está dentro de los márgenes también y con esto vemos que este el baristor está correcto bueno amigos yo creo que con todas estas mediciones y con todos estos ejemplos has podido comprobar por ti mismo como tienes que medir un baristor para que quedes 100% seguro que el baristor es correcto espero que este pequeño tutorial te ayude a comprobar de aquí en adelante los baristores de una forma correcta recuerda que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales también tengo una serie de vídeos de este mismo analizador si te ha gustado este tutorial y te ha sido de ayuda no olvides darle un like y también de compartirlo en tus redes sociales así ayudas o me ayudas al crecimiento de este canal suscríbete al canal y activa la campanita muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias!